Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video Y antes de que comience el video, permíteme invitarte que yo se suscrito a mi canal Te suscribas en este preciso momento y actives La campanita para que Youtube te avise cuando yo subo video Una vez dicho esto, comenzamos Se me cruzaron los cables, pero Lo que quería decir es que el día de hoy Vamos a reaccionar a un video Que subió el canal De 60 Minutos Freestyle Este canal fue quien subió Las batallas Y no se si produjo O fue el encargado, no se De el evento Jam 105 Que se llevó a cabo hace relativamente poco Creo que fue el mes pasado o hace dos meses, no recuerdo Pero fue hace poco Y fue un evento aquí en México donde el campeón fue SNK, de ahí yo conocí SNK y me dio una Grata alegría Verlo y saber que iba a ser una sorpresa En Red Bull, cosa que fue lo que Pasó, ¿no? Así que el día de hoy Bueno, más bien el día de hoy vamos a reaccionar A un video que subió Que no lo he dicho del todo Y es un Freestyle Pues aquí lo pueden Como Freestyle Jam 105 Supongo que es así como Simplemente Les dan minutos Para expresarse libremente Simplemente fluir Y tengo bastantes Ganas Porque entre los nombres Están RC Ritter Metalingüística Que aunque le digan que soy un fanboy Me gusta mucho Metalingüística Que te digo Ari Carrillo Que es de aquí de México Me parece Si no me equivoco Y Lancer Lirical Que bueno Aunque es venezolano Ya vive aquí Entonces ya puede ser México-Venezolano Así que Pues nada Tengo muchísimas ganas De ver qué pasa aquí Y vamos a darle Por cierto Que va a resaltar Que aquí Los cinco tienen buen flow Ritter es más Es más este Técnico Pero los otros cuatro Son mucho flow Así que vamos a ver qué pasa Cuando unes a estos tipos ¿Vale? Vamos de RC Cinco de octubre Vale Pues si fue hace dos meses Yo miro arriba Y todo va cayendo Loco desde abajo Estoy ganando todo Pero con trabajo Yo llevo media vida Metido en el ajo Por eso se pregunta Que cómo la encajo En esta forma de fluir Que me sale solo Tranquilo voy a destruir Pero a todos Aparezco en la sala Reviento todo el aforo Yo vuelo con las alas Hoy yo me condecoro Se esconden si aparezco Tranquilo que sé que merezco Hoy todo el estilo Me incuestro Sé lo que te ofrezco Ves colegas como lo merezco Soy mucho mejor que el resto Tú eres un toy Sé donde estoy Y por eso me crezco Por encima de ellos Por encima del lugar Yo he venido pa' rapearnos Pa' jugar Voy a bajar pa' bajo el pulgar Ha llegado la muerte Aquí no hay suerte No he venido a jugar Ya Wow Qué buen flow Qué buen flow Por parte de RC Aquí le toca a Ritter De Argentina ¿Vale? Es una Es un MC Que va en crecimiento ¿Vale? Lo vimos de hecho Competir contra RC Hace tiempo Ahí fue donde Dio el salto Sobre todo Por la batalla Que le dio a él ¿Vale? En Argentina Que suba el volumen De puro en el track El Reader te entra Le pega papá Mira como Néstor nos deja Aconseja la rima A pendeja No pienso tirar Voy a deligrar Vacilar como yo lo largo Hijo de mi pula Vas a cabalgo Valgo lo que quiera Tengo léxico a veces En México de F Defendiendo el título Guacho de mierda Yo tengo todo el vículo Paso la raza a la plaza Mira como casa Yo todo el capítulo Yo soy el titular Entro en el rap En modo vulgar No voy a dudar Fudar Pero es que es un sugar Tati y Fanny Y pienso tirar Deligrar De mi rap De mi rap En mi rap Hijo de puro Yo no entro a denigrar Ni a emirar Es vital Rima como lo hace el Reader Papá Que no se escapa Me pongo el Opa Me saco la zapa Rima toda rapa Mira que mata Yo mato a la rasta Y la plaza Y uno con el zapato Pa' todo eso le meto Fierro porque a cara de perro Voy no soy ningún gato A todos girando el ritmo Mira como le meto A la base de gico Aunque sea trapinón Yo lo hago vacilón Porque tengo todo el ritmo Oh Hacia abajo Hacia el ancajo Me da paja Y no soy pajo Pussy de mierda Yo mato Yo quiero estar en jacuzzi Con mucho más trabajo Trabajoneo Yo si tengo el style Te lo creo Lo vacileo Casi lo leo El basilisco Pistato feo Me suenan Manega Te quema Entrena Entrena Activo Activo Digo rimo Crema Creeme man Mantengo el rap Y se la de la escena Dedicado pa' mi Pero pensando Tres a morena Por amor Nega Por favor Crema Esto una fela Me tomo una chela fría No se fía Ni era Aunque no quiera Yo de la suela Como Venezuela No se venden suela Rimas como escuela Se vuelan No se pues la verdad Que rimas todas vuelan Wallapa Parezco Rimas todas en la galera Era una nueva era Manega Rima pasajera Quieras o no quiera El reiter es la nueva era Woo 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 Ven Es más técnico Vale Tiene buen flow Pero es más Estructural Y el sol que me reconoce Quiero sentirme el espejo Y el roce Tengo el humano Lo siento en mi mano Y lo dicen los dioses ¿Qué? Que ya no puedo ver La manera que tengo el poder Quiero jugarla Tenerla en mi mano Sacarla en la cara Y mostrarla a los pies Yeah Y esto es todo lo que tengo Como lo corona Yo no vengo con talento Porque llego metalingüística Te tengo sensación Tragando la manera Porque parece que me salvo Y le de 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 Que no ve Solamente yo vengo Con el movimiento Me moví con ese kill Porque origino lento Lento la acción Solo le entro Lento con pasión Jugando como la cancha El enganche de Alex y Sánchez Por la selección Te quedan todo dentro del corazón Y que lo hago con razón No me pierdo más de duda Yo no quiero ayuda Yo soy la tortuga Con mi camarazón La cara de RC Jajajaja Y que a veces soy yo Consecuente Es jol Que consecuente Cuente lo que tiene Solo en la frente La frente No es la popular de la mente Yo puedo sentirme Y un rapper de mente Ey Vengo a dar la cara Porque me llama Nuevo presidente Bueno Hasta aquí hemos visto A los tres internacionales Vienen Lancer Lirical Y viene también Este Ariel Vale Digo Ari Bueno No sé si lo estoy confundiendo Según yo Ari Es mexicano Vale Pero no sé Creo que ahorita Que dije Ariel Creo que es Ariel Al quien estoy confundiendo Entonces Vamos a ver ahorita Cómo rapean estos dos Y ya te digo Si son Si es mexicano O no Vale Vamos a ver Quién Se pasó Ah pues si es Ariel Pero yo lo conocía Como Ariel Según yo No Ari Bueno Si es mexicano La combinación Estilo con flow Y la razón Que no tiene conexión Y por favor Sin mi nación Sabemos que no existen dos vatos como yo Cheque el estilo que pongo enfrente Porque ellos son decentes Yo soy un indecente Y un feo por siempre Yo no soy delincuente Aunque quiere la gente Porque solamente les digo Que lo robo cada vez que les pago Pa' que vean los billetes Que no, no tienen Para dar lo que tengo Dentro del track Y nada de lo que puede sonar Es lo que suena entrar Porque si yo les digo Que no tiene nada Para hacer lo que tengo Porque sabemos que lo mando Porque yo si lo prendo Fum, fum, fum Respiro y después lo detengo Pa' que no se meta completo No puedo hacerlo este rap Pa, 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 pa Porque parece que es una batucada Pa, 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 pa Y les digo que no tiene nada No se va a escajajapar Porque sabemos que yo les digo Que van en tercer lugar Y yo voy a no el primero Porque ser el segundo Es ser el primer perdedor Quedar segundo Tampoco te vuelve mejor Quedarte al final Tampoco te vuelve ganador Y ser el mejor del mundo No me hace perdedor Y no, ¿por qué? Porque no es que me asombre No, hombre Pero yo les digo Que no tiene nada Para hacerlo con soporte Mortal Kombat Porque soy el que les pega Todos los dobles Y verán como lo estoy Tirando por la rapa Porque les pego en el pivote Ah, va, va Me gustó como empezó Y ese flow Les digo Ari es conocido por eso Bueno, al menos En lo que yo lo he visto En la plaza Es conocido por el buen flow Tú pregúntate ¿Quién es que es que vino A matar la liga, nica? Yo no voy corriendo Voy haciendo por todo Pa' que la gente no siga Haciendo un flow Que va para arriba Así nos tengan arrecheras Cuando nos subimos En nuestra primera tarima Damn, damn Llámame al fondo Raperón, maricón Yo ando sin control Raperón hasta que salga el sol Por ser contendiente No soy mejor Pero dejo todas mis métricas Guardadas adentro de un contenedor Yo, yo Soy el L y R y C A L Dentro de los papeles Cuando lancé rapé A 23 se mueren No sé quiénes son estos tontos Pero si hubiera nacido en el norte Hubiera nacido en PR Le duele tener este flow Que yo manejo De los raper no me quejo De los fecas yo me alejo De lo que se cree mejor es que yo Que en las improvisaciones Le pateo la cara Le meto el peneje en la boca Y le grito que son pendejos Quiénes no sé quiénes son Grabates como tres No pego tu canción No me des la razón Yo soy el mejor rapero de mi nación Y no porque lo sea en una competición Sino porque rapeo de corazón ¡Maldición! Soy un combate como en Mortal Kombat Los idiotas con el flow siempre me nombra No ser dinero siempre cobra Y no por la sitio vas a vivir todo el tiempo a mi sombra Sombra Dame en combate que no con léxico Los raperos que estoy improvisando Todo son todo patético Como le explico con mi ton que el mejor de toda mi nación Actualmente ahora vive en México Precisión de disparo con testra y source Me quieren ganar estos rappers del 2014 No sé quiénes son Tienen todo en su libreta entonces Yo estoy dominando el terreno como un león de Ponce Y para terminar Dame un segundo Voy a diminutir Maraquín a ti Dinamita al mejor del mundo Pregúntale a hacer skill Que suelta a Guanabi Juro que inmundo Puedo que hacer skill Y matar a Encisa en un segundo Tremendo Tremendo Fueron todos los participantes Frutal Esto es como para descargarlo Y ponértelo a escuchar Durante mucho tiempo Durante tus horas de entrenamiento Durante estar estudiando Durante cuando estás trabajando Cuando sea La verdad tremendo flow Por parte de estos 5 MCs RC de España Ritter de Argentina Metalingüística de Chile Ari Carrillo de México Y Lancer Lirical México-Venezolano ¿Vale? O Venezolano-Mexicano Como quieran llamarle Así que la verdad Tremendo Me dieron hasta ganas de freestyler Espérenme en Red Bull Ah, cierto Así que nada La verdad si te gustó Si tienes otra opinión Pues puedes dejarme en la parte de los comentarios De dejar tu like Suscríbete si no estás suscrito Y activa la campanita Para que YouTube te avise con Yo subo video Sigue mis redes sociales Twitter e Instagram Que te lo dejo en la parte de la descripción Así como mi canal de Twitch Por si te late el rollo de los videojuegos Una vez dicho esto Yo me despido No sin antes recordarte Que te veo en el siguiente video con más Rap